Bueno, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla. El maestro Ricardo Sevilla es escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Es miércoles, miércoles de reportaje, investigación especial para dejar la víbora chillando. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. En efecto, hoy traemos nuestro reportaje especial para Sin Censura y bueno, sin duda, sin duda, vamos a herir susceptibilidades en el medio de la farándula, en el medio del espectáculo y en el medio también del teatro. Y es que el actor Daniel Jiménez Cacho está furioso, furiosísimo con el presidente López Obrador. Hace unos días declaró que la propuesta de reforma electoral que plantea el primer mandatario es un atentado directo contra la democracia. Así dijo. El pasado 12 de noviembre, justo un día antes de la llamada Marcha por la Democracia, el actor aprovechó una entrevista para tomar el micrófono e invitar a la ciudadanía a que acudiera a la marcha que el domingo 13 de noviembre impulsaron los empresarios Claudio X. González Naporte y Gustavo de Hoyos Walter, donde estuvo, como usted sabe, presente Roberto Madrazo, Vicente Fox, Elba Esther Gordillo y otros impresentables. Pero esa no ha sido la única crítica que Jiménez Cacho ha lanzado contra López Obrador. El intérprete ha dicho que el gobierno federal tiene una clara tendencia a centralizar el poder. Por si fuera poco, el istrión de 61 años también ha dicho que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se volvió absolutamente inútil y al servicio de López Obrador. Pero la indignación de Jiménez Cacho contra el jefe del Ejecutivo no es nueva. El actor nacido en España lleva al menos tres años lanzándole reproches y diatribas a López Obrador. En 2019, por ejemplo, el fundador y miembro del Consejo Directivo del Teatro El Milagro, al enterarse de los recortes ordenados por la Secretaría de Cultura, dijo que la cultura nunca, nunca ha sido prioridad de López Obrador. Jiménez Cacho, cuyas amonestaciones no han cejado en ningún momento, pese a que tiene mucha chamba como actor, asegura que el megaproyecto del Tren Maya es definitivamente un proyecto neoliberal basado en consultas patito. Al protagonista de la película, Bardo, poco le importa que el proyecto ferroviario tenga como objetivo principal conectar destinos turísticos en el Caribe con sitios menos conocidos, tierra adentro, incluidos desde luego sitios mayas históricos de los que justo toma su nombre. Sin embargo, un grupo de ex colaboradores de la Asociación Civil Arte El Milagro AC decidió conversar con nosotros y nos aseguraron que el actor madrileño, es español, nació en Madrid, es un hipócrita, así nos lo describieron, que no habla sobre los jugosos beneficios que recibió de varias administraciones anteriores. De acuerdo con esta versión, el actor pensó que el gobierno de López Obrador continuaría subsidiando los proyectos de él, de sus amigos y de su familia. Pero como no fue así, ha dejado salir toda su animadversión contra el actual presidente. Estos amigos serían, Vicente, de acuerdo con estos testimonios, el dramaturgo David Holguín, el escenógrafo Gabriel Pascal, el editor Pablo Moya Rossi y, claro, el propio Daniel Jiménez Cacho. Es importante hacer notar aquí que al acceder al portal del Teatro El Milagro se puede corroborar, como lo está usted viendo en su pantalla, que el consejo directivo de esa asociación civil está encabezado por estos mismos tres personajes y, desde luego, por el protagonista de la película, Profundo Carmesí. Lo mismo ocurre, Vicente, con Ediciones El Milagro, una editorial que se ostenta como un sello especializado en cine y en teatro. Curiosamente, el consejo editorial también está encabezado por Jiménez Cacho y debajo de él, como usted lo puede observar, aparecen otra vez David Holguín, Gabriel Pascal y Moya Rossi. Cabe destacar que esta editorial presume haber recibido apoyos de coinversión y de fomento a la traducción literaria por parte del FONCA. Y no ha recibido pocos, no ha recibido una vez, sino muchas. Un grupo de actores y dramaturgos que han solicitado preservar su identidad para evitar represalias, nos aseguraron que la asociación fundada por Daniel Jiménez Cacho García, es una organización que desde hace décadas se ha dedicado a vivir de becas y subsidios. Y agregan que con el cuento de que impulsan el teatro, van exprimiéndole recursos a diferentes gobiernos. Al consultar los reportes de donatarias autorizadas emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pudimos constatar que en efecto, la donataria autorizada denominada Arte el Milagro AC comenzó recibiendo donativos pues no tan jugosos, 21 mil 972 pesos, por ejemplo, pero poco a poco alcanzó donativos de más de medio millón de pesos. Fuentes cercanas al dramaturgo David Holguín nos aseguraron que esos no eran los únicos donativos que la asociación presidida por Jiménez Cacho recibía. De acuerdo con estos testimonios, el equipo del Milagro se dedica, así nos dijeron, a exprimir todos los presupuestos de los gobiernos estatales y municipales que se les ocurren. Documentos que están en nuestras manos y que usted puede ver ahora mismo comprueban que la agrupación Arte el Milagro AC, en efecto, ha recibido importantes donativos de parte de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de Guanajuato. Por ejemplo, en 2018, además de recibir 694 mil 233 pesos, la asociación civil cuyo representante legal es el escenógrafo Gabriel Antonio Pascal Falcón del Milagro, del editorial y de la asociación recibió un donativo de 200 mil pesos de parte del gobierno de la Ciudad de México y dos donativos de 100 mil y 139 mil pesos de parte del Fórum Cultural Guanajuato. Algo que el actor Daniel Jiménez Cacho no ha dicho, lo ha omitido, se ha indignado por la cantidad de dinero que le han dado a otras obras de teatro, pero no ha dicho nada al respecto de estos donativos, sin duda jugosos, que ha recibido la asociación que él fundó de parte de diferentes gobiernos. Pero hay algo más que Daniel Jiménez Cacho, Vicente, no se ha atrevido a criticar, y es la estrecha relación que su hermano Luis Emilio Jiménez Cacho tiene con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y es que, de acuerdo con el perfil que este mismo personaje comparte en la plataforma LinkedIn, actualmente se desempeña como coordinador de asesores del consejero presidente de ese instituto, es decir, de acuerdo con Luis Jiménez Cacho, él sería el coordinador de asesores de Lorenzo Córdoba Vianel. Ahora, lo que muy poca gente sabe, Vicente, es que Luis Emilio Jiménez Cacho García siempre ha sido un virulento crítico de López Obrador, y antes de que el tabasqueño asumiera la presidencia de la República, el hermano del actor Daniel Jiménez Cacho solicitó su retiro. Se fue, se fue porque temía la llegada de López Obrador, y se fue, agárrate nada más, con el puesto en efecto de coordinador de asesores de la presidencia del INE, llevándose a su cómodo retiro un salario bruto de doscientos veinte mil trescientos noventa y cinco pesos mensuales. Y es curioso que Daniel Jiménez Cacho, el fundador del Milagro, no hable absolutamente nada sobre Luis Emilio Jiménez Cacho, quien además de haber sido coordinador de asesores de Lorenzo Córdoba, también fue coordinador administrativo de la presidencia del Consejo General del IFE. Y ahí, como no queriendo la cosa, también fue asesor del consejero presidente del desaparecido IFE, es decir, fue coordinador de asesores de José Woldenberg, así como vocal del comité de adquisiciones de ese instituto. Es decir, él, junto con otros personajes, era el que decía y palomeaba qué se adquiría y qué no se adquiría en ese instituto. Tampoco en la entrevista que le hizo hace unos días Ciro Gómez Leiva a Jiménez Cacho, no escuchamos la crítica de ese periodista al hermano de Jiménez Cacho, porque, por si fuera poco, durante tres años, este personaje fue director de administración y secretario del Consejo de Administración de Nexos Sociedad Ciencia y Literatura, Sociedad Anónima de Capital Variable, es decir, de la empresa de Héctor Aguilar Camín. Mucho, mucho ha callado Daniel Jiménez Cacho y mucho tiene que explicarle a la gente, porque estos han sido, querido Vicente, público memorioso, los datos duros, los datos duros de los cuales no han querido y seguramente no querrán hablar los medios de comunicación corporativos. Y precisamente por lo que tú estás planteando y por lo que creo que se ha movido en los últimos días, es importante retomar lo que exhibió Laida Sanzores anoche, en el martes del Jaguar, lo que publicó nuevamente la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sanzores, mi querido Ricardo, al exhibir cómo han manoseado al INE, cómo han hecho arreglitos Vandalito Moreno y Lorenzo Córdoba Vianelo, el titular, el consejero presidente del INE, porque en momentos en que hablan de no tocar al INE, pues queda claro que lo que han hecho es peor de lo que nos hubiéramos imaginado. Esto es parte de lo que publicó precisamente Laida Sanzores, porque el INE le perdonó al PRI multas millonarias por gestiones de Alito con el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Y eso también debe de aclararse. Ricardo, vamos a ver y escuchar. Miquel Buenfin, ¿no? Las que hace el INE, Alito. Pasó de 600 millones de pesos a 300 mil pesos, nada más la multa. ¿Cómo creen, eh? Le han de verdad una cueriza, ¿no? Esa de 2019. Esa sí, fíjate. Sí. Y luego eran 172 millones que debió haber pagado el PRI por todas sus irregularidades, pero les hizo rebaja del Buenfin y le quedó en un millón 400 mil pesos. Oiga, no, esto no debe haber sido gratis. No, no, no. Sí, hay cuerizas, hay cuerizas ahí, ¿no? O Luis Huitón. O Luis Huitón, sí, claro. Bueno, no, las cuerizas en Luis Huitón y todo, ¿no? No, para no decirle otra palabra, porque eso de las berguizas se oye muy feo. Bueno, esto recordemos que tiene su origen precisamente en ese negocio turbio, en esa amistad turbia entre Lorenzo y Love Brother. Por ahí recordaremos que dimos a prisa esa plática que sostuvieron, pero que es muy ilustrativa en este video. Lo repetimos, gobernador, para que quede claro, esos negocios medio raros y medio turbios. Sí, cuando dicen, Calvin, no se toca, son unos descarados, ¿verdad? Cuando está uno viendo cómo está de podrido, cómo hacen sus negocios por debajo del agua, por eso es que no quieren que se los toque, para que ellos sigan manejando las cosas como lo han hecho de una manera, pues, indebida, ¿no? Y que, pues, lastima a los que no tienen, pues, Luis Huitón para darles, ¿no? Así es. Pues aquí el video. Listo, ya votamos la autorización para que el CPN haga las modificaciones estatutarias. Extraordinario, mi querido amigo, muy agradecido. Hay que estar atentos, porque los de Morena, su dirigencia nacional, va a querer ir al Consejo Nacional de Salud por el tema de las elecciones. Hay que estar atentos y dime cómo ayudo. Sí, está cantado. Tendrán que hacer presión para evitarlo, porque frente a eso no tenemos margen de maniobra. Yo voy a apretar con eso, ya lo verás, ¿ok? Mañana tengo reuniones con ellos. Amigo, te eché una llamada. Te mando un abrazo. Mi querido amigo, estoy muy atento de todo el tema y en lo que necesites estamos aquí listos para apoyar, ¿ok? Y reconocerte y agradecerte tu apoyo, como siempre, en todos nuestros temas. Muchas gracias. Aquí estoy atento. A ver... Bueno, pues, entre las cosas que se tienen que aclarar, mi querido Ricardo Sevilla, ya que estás poniendo sobre la mesa esto de los... de los arreglos en torno al INE. Y, por cierto, no debe de pasar de noche lo que publica Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, en Twitter. Les invito a seguir el Foro Internacional Periodismo e Integridad Electoral. Y menciona que hay diferentes mesas. Por ejemplo, hoy, una mesa que estará siendo inaugurada por Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo, que tendrá como participantes, entre otras, a Joanny Sánchez, una importante youtubera cubana. También estarán participando personajes como Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Daniel Moreno, de Animal Político, Roberto Samarripa, del periódico Reforma, Héctor de Mauleón, del periódico El Universal, Sandra Romandía, de la revista MX. Estarán participando personajes mañana, como Carlos Bravo, regidor. Lo ponen como analista político. Mañana habrá una conferencia magistral con la filósofa española Adela Cortina y presentada por Ciro Murayama. Tendrá la participación también de Mario Campos, este periodista de Foro TV. En fin, pura figura importante de los medios de comunicación, pero no veo por ahí algún youtubero. Me imagino que nosotros los youtuberos no tenemos cabida en estos eventos de periodismo e integridad electoral en este foro internacional promovido por el INE, mi querido Ricardo Sevilla. No, no nos van a invitar, querido Vicente, ni a los youtuberos, ni a los periodistas independientes, a los periodistas libres, a los periodistas críticos, porque ellos saben perfectamente que esta serie de reportajes que nosotros hemos ido publicando en las últimas semanas, a propósito del manoseo que le han dado al Instituto Nacional Electoral, los va a afectar. Ellos no aceptan la crítica. Ahí nosotros, si hubiéramos sido invitados, por ejemplo, les hubiéramos preguntado o le hubiéramos extendido el cuestionamiento a la audiencia que se reúne ahí, por qué no nos han dado respuesta en el Instituto Nacional Electoral sobre los contratos que el dueño del financiero a través de la empresa Comcelat ha recibido, contratos millonarios, por qué no nos han respondido Carmen Aristegui, Javier Solorzano, Pedro Ferriz, sobre Ivo Gaitán, el personaje que la semana pasada nosotros aquí es de incensura, desnudamos, exhibimos que a través de la empresa Fluxus ha recibido también contratos millonarios de parte del Instituto Nacional Electoral y hoy al hermano de Daniel Jiménez Cacho. Esta es una defensa coordinada que se está haciendo desde las columnas de estos medios de comunicación corporativos y desde las pantallas y los micrófonos de Ciro Gómez Leiva, de Radio Fórmula, de Grupo Imagen y de todos estos medios de comunicación mal llamados medios de comunicación tradicionales. Por eso, justamente, querido Vicente, no nos van a invitar. Pero todo esto que nosotros estamos presentando con facturas, con contratos, con imágenes, con testimonios, es algo que ellos no pueden tapar con un dedo. Y sin duda, tarde o temprano, la reforma electoral va a ser necesaria. Ya es necesaria, pero va a ser ya incuestionable. Porque todo este saqueo que ha habido a las arcas del Instituto Nacional Electoral, todos estos sueldos, todos estos pagos, estas dotes matrimoniales, estos viajes, estos seguros millonarios, tienen que terminar, tienen que parar. El Instituto Nacional Electoral tiene que modificarse. Toda esta banda de corruptos tiene que salir y tiene que salir, algunos yo diría, directamente para la cárcel, porque han cometido cualquier cantidad de tropelías y cualquier cantidad de robos. Pero nosotros vamos a seguir, querido Vicente Público Memorioso, descubriendo y exhibiendo a estos corruptos, a estos ladrones de cuello blanco. Oye, mi querido Ricardo, si bien es cierto, somos muy críticos de un foro internacional de periodismo e integridad electoral, hay que también decir que se está desarrollando en estos días en la UNAM por el PUEX una serie de conferencias magistrales sobre periodismo y debo de decirlo con mucho cariño y con mucho respeto que han invitado a personajes cuestionables y tristemente no veo un solo youtubero en la programación. Por ejemplo, veo a un Ricardo Rafael solo por mencionar a un personaje cuestionable, veo un gran cartel desde John Ackerman como director del PUEX, veo a Rubén Luengas, veo a Álvaro Delgado, veo a Gabriel Sosa Plata, veo a pues a una larga lista de personajes a Julio Astillero, pero insisto, no veo a un solo youtubero, a un solo facebookero, a un solo tuitero, a un solo memero y bueno, ojalá, ojalá que pues se reivindiquen ahí, que que le repiensen a a este gran cartel de personajes de a este gran roster de personajes invitados a estas conferencias magistrales y que triste no no leer el nombre de algún youtubero memero facebookero tuitero pero al final esa es mi opinión y es punto y aparte y les ofrezco una disculpa si ofendo a alguien con mi transparencia y con mi honestidad que creo que está por encima de todo y de todos oye por cierto Ricardo para cerrar déjame preguntar tu opinión acerca de este personaje el actor muy mal actor y peor cantante Eduardo Verástegui que lanza una serie de tweets que me llaman mucho la atención se ha desatado Eduardo Verástegui el elevado como aspirante a la presidencia de la república por los ultraconservadores como Donald Trump como el hijo de Jair Bolsonaro todavía presidente de Brasil como Santiago Abascal el líder de Vox el líder el líder de este partido español ultraconservador y de estos personajes se ha lanzado contra el presidente y contra Claudia Sheinbaum y bueno pues hace unos minutos escribió entre otras cosas viva Cristo Rey en un uso lamentable de la religión de las creencias de la gente para hacer política Eduardo Verástegui que minutos atrás también escribió y mientras López Obrador sigue en la luna los homicidios dolosos subieron 4.5% en octubre miles de familias mexicanas sufriendo la pérdida de familiares por una estrategia que no da resultados ese mismo personaje insisto que escribe Viva Cristo Rey y ese mismo personaje que ayer ayer me llamó mucho la atención con algo que escribió haters die everyday los odiadores mueren diariamente no sé a qué se refiera pero me llama mucho la atención mi querido Ricardo Sevilla tengo la peor opinión de este personaje al igual que todos los personajes que son eh ultras ultras de todo eh ser ultra es una postura muy complicada está eh muy cerca de del fachismo y esto es condenable en todas partes porque es una actitud absolutamente retrógrada es un personaje este Eduardo Verástegui que yo honestamente no conocía y si lo vi en algún momento me pasó de noche tengo noticias de que es un actor ramplón que no despegó en sus actuaciones en telenovelas eh pues del del corazón y que ahora está ahí eh tratando de incursionar como ya lo han hecho otros abyectos al estilo de 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 Sergio Mayer en la política pero la gente sabe perfectamente diferenciar entre la política seria y los payasos los trepadores los chapulines al estilo Liri Tellez en el entre los que yo colocaría sin ningún problema a este señor de Erástegui lo estuve escuchando estuve viendo sus tweets y me parecieron como tú bien dices de una eh majadería terrible absoluta tratando de eh epatar a las audiencias con este asunto de la religión cualquier persona que ponga como estandarte la religión en temas políticos debe de ser mirado con muchísima suspicacia es un personaje que está vinculadísimo a personajes al estilo abascal la gente de box y de esos hay que alejarnos porque no podemos permitir que la farándula el desconocimiento la ramplonería y la falta de humanismo entren a la política yo creo que este personaje no tiene ninguna posibilidad ya no digamos de ser presidente de este país sino siquiera de obtener un puesto político claro si se tratara de una plurinominal sin duda lo meterían ahí pero si le preguntaran a la gente a través de su voto la gente diría ya no queremos más Peña Nietos ya no queremos más Samuel García ya no queremos más faranduleros porque le han hecho muchísimo daño a la política a la política seria esa política que tanto desdeñan que es la política de corte social los programas sociales los miran con muchísimo repudio y eso habla de la falta de empatía que tienen con la gente así que tengo la peor de las opiniones sobre este personaje querido Vicente oye Ricardo pues cerremos invitando a la gente para que te apoyen tus trincheras para que esté al pendiente de lo que escribes de lo que dices de lo que investigas que te parece si cerramos con la información de todos los días para que amor con amor se pague claro que sí querido Vicente público memorioso síganme por favor en mis redes sociales en twitter arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla así nada más sigan nuestros trabajos en el portal paralelo 24 en el informativo los datos duros ricardo sevilla los datos duros en youtube sigan nuestro trabajo en el diario basta y por supuesto aquí en la familia sin censura donde estamos practicando un periodismo libre e independiente y carente de todo de todo chayote así que aquí vamos a andar tratando de darle sus palazos y sus batazos a esa víbora para que siga chillando querido Vicente te mando un fuerte abrazo y si todo marcha bien nos encontramos por aquí el día de mañana claro que sí te mando un abrazo ricardo sevilla periodista independiente escritor y orgullosamente miembro de esta familia sin censura hablando